La confirmación de cuatro puentes militares y no de dos aumentará las alternativas de movilidad ante las obras de parques del río. Dos puentes en el sector de La Macarena, cuyo montaje ya está avanzado, serán habilitados para pasar al contraflujo por la avenida regional que ocupará una calzada de 1.600 metros que está en adecuación. Un puente será para carros y el otro para motos. Esos cuatro puentes, dos y dos, van a estar unidos por un camino que se está acondicionando con material reciclado en la zona entre la vía oriental y el río. Los otros dos puentes estarán ubicados en cercanías al puente Guayaquil y servirá para retomar desde el contraflujo a la autopista sur. El inicio de funcionamiento está calculado para el 30 de abril. Según las autoridades, el contraflujo tendrá una velocidad de circulación entre 30 y 40 kilómetros por hora, por lo que recorrer el tramo entre La Macarena y La 30, teóricamente y en condiciones ideales, tomaría solo cuatro minutos. Aquí vamos a tener cuatro puentes, cada uno de 60 metros. Son cerca de 240 metros de puente que están dándole a Medellín. Otra medida tiene que ver con el transporte de carga. Este tipo de vehículos tiene prohibido ingresar a la ciudad por el norte entre las seis y las nueve de la mañana, pero desde las nueve y hasta las doce tendrán un carril con prelación en la autopista sur para agilizar su paso por Medellín.